Hola amigos, bienvenidos, estamos en Starfield, en una nueva aventura de Starfield Empezamos la aventura Empezamos en Starfield, amigos y amigas Bienvenidos a la magia Bienvenidos a Starfield ¿Se me ha muerto? Sellado correcto, el oxígeno también, hazlo de la última vez y todo irá bien Sigue mi única y sencilla norma Helez, mi única y sencilla norma es... Haz caso a Lynn, la jefa sí que sabe Eso es, hazme caso, la minería es como cualquier otro trabajo, constancia y precaución Y te irás con los bolsillos llenos al final de la jornada Exacto, es como trabajar en un espacio puerto, solo que con desprendimientos, láseres y algún desmembramiento Eres muy útil, gracias Nah, se te va a dar bien, tu primera vez fue estupenda Y vamos a ver, esto no es que sea astrofísica Por eso me gusta su compañía, Anima Topi Sí, eso y que puedo localizar un depósito de helio a 300 metros Muy cierto Es una pena que no haya aquí abajo Solo con los depósitos de metal ya pagaríamos nuestro propio helio Después de esto, tendremos suficiente combustible para saltar de un extremo a otro de los sistemas colonizados Sí, más minerales, más dinero Y entonces, vuelta a empezar Pero, no más saltos ilegales en el espacio de la Casa Barón, ¿vale? Es como un niño grande Hay vidas peores ¿Sabes? Tengo un buen presentimiento contigo Pocos topos llegan tan lejos Abrazo grupal ahora o al acabar el turno Un día de estos Voy a deshacerme de ti, Heller Palabras vacías Espera Vamos a ver, ajustes Controles Me vale Vale, vale, perfecto Vale, a ver qué tenemos ¿Nos queda tiempo? Algo nos queda ¿Tomamos muestras? Eso siempre Eh, pero tú no Que lo haga, Isabel Vigila que vaya con calma en la brecha Hoy no me apetece que me entierren viva Recibido Recuerda, topo La respiración constante Y nunca te quites el casco ahí abajo Los procesadores de oxígeno no llegan ahí Sí Porque Dios prohibió taladrar la roca con un atmóspero respirable ¿Por qué me gusta trabajar en el espacio del colectivo Freestyle? Por su regulación Esto mismo en las colonias únicas sería... Montones de papelera Mira este de aquí ¡Calver! ¡No! No, no, no Es un láser, no una maza Con calma Benin Si te pagasen por descansar serías millonario Al tajo Sí, sí, vale ¿Qué decimos los topos? Pica sin cansarte y llévate tu parte Sin excepción Vamos a picar Troy ¿Cómo va la extracción? Ahora mismo es mínima Algún destello pero débil ¿Qué opinas? ¿Seguimos esta ruta? No, la verdad No merece la pena el esfuerzo Muy bien Vamos a darla por finalizada ¿Por qué no vas a aquella v... ...de que miramos? Voy a ello Ah, mira, aquí te dan el... ...el tirasado Te toca, topo Usa el cortador que cogiste y extrae lo que puedas Los depósitos de metal están en esa cueva Te pego un grillo cuando te detení Vale He caído con los folletos bonitos Estoy ocupado ¿Tienes a otro al que molestar? Perdona, perdona Están listos Vuelve arriba Venga, es la hora Te vienes conmigo Oigo, que puedes matar a alguien tú ¿Estás por aquí, tío? ¿Estás por aquí, tío? Ahí va Ahí va Está alivirado Mola esto ¡Vamos! Heller, haz las lecturas Ya, pues a ver ¿Pasa algo? No, a no ser que te parezca normal un pico de gravedad Pues sí Ah, sí Lo que buscamos aparecerá como una anomalía Al menos es lo que me dijeron Vale Ahora ya empiezas a darme miedo Tranquilo Es un trabajo más Vamos Nos estamos acercando Creo Todo está Lynn, de verdad Algo huele que apesta en todo esto ¿Dónde está Heller? Por ahí Creo Vale Tú Te toca Si algo va mal ahí dentro Vamos y te sacamos Vale Las lecturas de gravedad siguen siendo raras Eso es bueno, ¿no? Sigue adelante Sigo, sigo adelante Espera ¿Algo más por aquí? Mira, aquí hay otra ¿Ves algo? Oh, pues un montón de movidas No sé si esto partirá, ¿eh? Creo que no A ver este No, no tiene pinta de que parta, tío Qué fuerte A ver Que lo cogemos O no lo cogemos Le estoy dándola Pero Usa el mano Ahora A ver si me deja ¿No? Ahora sí Ahora sí Ahora sí A coger Wow Que espantada ¿Qué será eso? Bienvenidos a Starfield. Tomo, espabila. ¿Te suena esto de algo? A ver... Vamos a ponernos aquí... A ver... ¿Qué más hay? Venga, este, ¿no? Venga, pues este. Comprensión... A ver... Peso... ¡Uuuh! A ver, la 8 ahora. Vale. Ciergadez... Ahí, más o menos, eso está bien. Tono de piel... No. Un tío... No. Vale. Cara, me parece esa. Perfecto. Ahora sí que sí. Artistas... Artista... Cazabestias... Cazarecompensas... Cazarecompestas seguro, ¿eh? Ciber... Ciber... Agente... Cibernético... Colonizador... Diplomático... Docente... Granuja espacial... Gamster, ¿no? Industrial... No... Mercenario, ¿no? Vamos a poner... Soldado. Pero espérate, porque soldado... Yo creo que es lo mismo que cazarecompensas, ¿no? Amigo... Me voy a poner cazarecompensas. Sí. Y este es opcional. Capatá... Espacio... Empatía... Sabes, como es opcional... No vamos a elegir nada. Nombre del jugador, él... Nombre... Ragnar... Confirmado. Te esperabas algo tranquilo después de tu último curro, ¿eh? De cazarecompensas a la minería espacial. ¡Ja! Bueno, tienes la muestra. El cliente está de camino. Luego nos pagarán a todos. ¿Te acuerdas de algo, de lo que pasó? ¡Ja! Bueno, te desmayaste. Eso seguro. El resto fijo que es tu cerebro jugándote una mala pasada. No importa. Tenemos lo que vinimos a buscar. ¿Qué? Toda esta movida por esa estupidez... No parece gran cosa. Da igual lo que parezca. Vale más de lo que ha producido esta mina en un mes. Estaremos... Mira quién viene. A ver, ¿y quién viene? Sí. Se aproxima nuestro contacto de constelación. Espera. ¿El grupo de exploradores? Pensaba que eran de coña. Pues no. Eres demasiado joven para saberlo. Eh... Solo digo lo que se comenta de ellos. Vamos, me apuesto a que la mitad de la plantilla ni cree que existan. La mitad de la plantilla no cree que la Tierra exista. Pero ahí... Igual pasa por constelación. Que eres, te he robado. A ver... Ahora el espacio. ¿Quién se dedica aún a eso? Pues que mojera. Está bastante complicado el espacio que conocemos. Me tienes buena cara. Para ellos, ¿no? Por lo que se ve. Vale, Topo. Exclusa. Ponte el casco. A ver... Vamos a ponernos el casco. Llevamos casco, llevamos de todo. Envertenida. ¡Wow! ¡Sigue a Link! ¡Ojo que es una nave más chula, eh! ¡Madre mía, chaval! ¡Bueno! Esto parece como vendiendo un poquito de pintura, ¿no? ¿Quién es este hombre? ¿Barret? ¡Barret! ¿Cuánto tiempo? Ya te digo, aquella mina de... Bindi, ¿no? Casal. Un antro como esto. Un contrato de minerales raros. Ahora tienes gustos más sofisticados, ¿eh? Bueno, ¿has encontrado algo? Aquí está. El nuevo dio con él. ¿Ah, sí? ¿Y todo salió... bien? ¿Como cuando cogimos esos... minerales en Bindi? Sin Casal. Y no, Barret, no fue bien. Se desmayó tras extraerlo. Se despertó soltando una sarta de chorradas. ¿Es eso verdad, vaquero? ¿Tuviste un viaje, eh? Tuve un viaje, hice. Bueno, puede decirse que entre las infinitas posibilidades del universo, hay de todo menos coincidencias. Ja, fue guay, ¿eh? No es la mejor forma de adentrarse en los misterios del espacio, pero oye, yo también lo sufrí. Mira, si me das los créditos, no me importará no ver esta cosa, ni verte a ti, nunca más. Por eso me caes bien, Link. Los negocios primero. Barret, los escáneres de la Frontier indican que una nave se acerca rápidamente desde la órbita. Vaya, es algo que les había perdido. Corre, 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 coge armas. Como en los simulacros de emergencia. ¡Vamos! No, no, no. No, 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 no. Vale, espera, ¿vamos a ponernos un arma, entonces? Tengo que acercarme un poco más. Mierda. ¡Voy a por ello! ¡Oye! ¡No sabes hacer más! ¡Voy a por ello! ¡Dije que tuvieras cuidado! ¿Es todo lo que tienes? ¡Voy a estar a correr! ¡No consigo centrarme! ¡Voy a ir! ¡A ver qué más! ¿Hay alguno más que tal? ¡A ver este fuera! ¡Fuera! 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 Lo siento, amigo, pero... ¿Has visto a Lynn? ¡Se fue directa a por esos piratas como si nada! ¿Pero tú estás bien? ¿Te metiste en ese rifirraje? ¿Tienes claro que no te van a pagar más por ser valiente, no? ¡Pero tía! ¡Joder, Barret! ¡No está mal teniendo en cuenta la presión! ¡Tú extrajiste el artefacto, ¿no? ¡Así que las viste! ¡Las visiones, digo! ¡Vendrás conmigo a constelación! ¡Vale! ¡Ahora formas parte de esto! ¡Si tú lo dices! ¿Has mirado alguna vez las estrellas de noche y te has preguntado qué hay ahí? ¡Pues eso hacemos! ¡Ahí es donde vamos! A ver, vamos a decirle esto No quería sacar el tema, pero... No sabemos exactamente cómo ha podido el artefacto afectar a tu cabeza Y lo cierto es que Constelación es el único grupo cualificado para ayudar Vale No, Barret, ni hablar ¿Crees que te vas a alargar sin más después de todo este desaguisado? ¡Ah, ya! Es verdad Que os he puesto en la lista negra de la flota carmesí ¿Qué te parece esto? Yo me quedo y aquí tu topo va en mi lugar ¡Eh, eh, eh! Ya sé, ya sé Pero que ahora la mina ya no es su vida, Lin En cuanto tocó la roca, algo cambió Y ni se te ocurra decirme que no lo notas Vale Trato hecho Vete de aquí, topo Te esperan grandes cosas Gracias, Lin Bueno, pues espérate, vamos a darle las gracias O... A ver, espera Eso Vamos a decirla a mi Lin Ahora que nos han atacado Hay que recoger y continuar Argos vendrá por el resto de nosotros Tú ponte en marcha Vete Antes de que te diga alguna impertinencia Bueno, ahora que hemos zanjado eso Vasco Vasco Llévale a la logia No os desviéis si no es absolutamente necesario ¿Vale? Protocolo índigo Índigo ¿Otra vez? Muy bien Ah, y llévate esto Te será de utilidad ahí fuera Y también da la hora Toma ya, chavales Lo de Starfield Vaya, fíjate El reloj te queda perfecto Bueno ¿Qué dudas tienes? Eeeh Técnicamente no es mía Considéralo un préstamo Anda Vasco mantendrá el rumbo Además, estoy haciendo una excepción Porque vas a contar a Constelación La visión que tuviste Vale Ese es el problema de los sistemas colonizados Es demasiado fácil dar todo por sentado Mientras todo el mundo juega a la política Nosotros nos adentramos en lo desconocido Cartografiamos la inmensidad del espacio Sin nosotros La galaxia no es más que una gran sala Con las luces apagadas Esa es sin duda la pregunta del millón de créditos Y Constelación puede encontrar la respuesta Con tu ayuda Vaya con los créditos Al final va a ser la moneda Dentro de unos años Solo van detrás del botín Como todo pirata que se precie Sí, a lo mejor Y yo tengo reputación de Coleccionista de botín Vamos, que eres muy inteligente ¿Vaya? ¿No sientes curiosidad por el espectáculo de luces y música que viviste? ¿Saber por qué solo te afectó a ti? Por si no te has dado cuenta Nadie más ha visto ni oído cosas Desde mi punto de vista Constelación necesita ese artefacto Pero también a ti Este misterio se hace más grande a cada paso que damos Y tú ya formas parte de él Vale, pues niña ¡Eh, Vasco! ¡No dejes que se cargue mi nave! Seguimos vivos ¡Oh, Dios! Parece que ahora comanda la frontière Que yo comando esto Si yo no sé utilizar esto, hijo ¿No sé qué me estás contando? Por la rampa, por favor No estar en el muelle externo de robótica Voy a marcar Marco Comandante Supongo que sabe pilotar una nave estelar de clase A No tengo... Como dice Barrett Es tan fácil como aprender a montar en bici Intentaré potenciar los escudos Por si hubiera algún tipo de problema Eso me lo quedo Pero si es de... Espérate un momento ¿Para qué quiero yo Esa abrazadera neumática? Espérate un momento Espérate Asiento plegable Vamos a sentarnos aquí A ver qué pasa Me he sentado pegado Venga, pues nada ¿Para vamos a ver qué? ¿Para vamos a ver qué? Uy, por favor, qué huevo Escudos listos El resto depende de usted Desplegar Vale, ¿y ahora qué? Ahora que estamos en órbita Sería conveniente probar todos los controles y los sistemas Con asegurarnos de que no estamos al borde de un fallo catastrófico Puedo ser de ayuda en todo el proceso O si ya tiene experiencia como piloto Conecte todos los sistemas y pongámonos en marcha Eh, no Usa para seleccionar el sistema de la nave Usa para asignar energía Puedes omitir el tutorial de la nave Encendiendo todos los sistemas incluidos en el motor gravitatorial Nada, a ver, usa A ver, pone Selecciona Cada sistema de la nave necesita energía La administración de esta la controla usted Vale Repasemos los motores Los motores controlan la velocidad máxima Intente aumentar y reducir nuestra velocidad relativa Vale, y ahora reducimos El motor de una nave tiene un punto óptimo para mejorar los giros Fíjese en la interfaz de la nave Verá un indicador de velocidad en la parte inferior izquierda Con una barra que se llena o se vacía según acelera o frena Así Intente centrar la barra para que se alinee con el centro de las barras verticales que hay a su derecha Los potenciadores aumentan la velocidad temporalmente Los potenciadores aumentan la velocidad temporalmente Su potencia aumenta su fuerza Los escudos evitan que se dañe el casco de la nave Sin él, acabaríamos vaporizados El estado del escudo aparece abajo, a la derecha El daño del casco, debajo Vale, y ahora qué Es usted aceptable como piloto Le son familiares las tácticas de combate Lo digo porque esa nave de la flota carmelí trae sus armas preparadas Vamos a tener que desactivar sus escudos El armamento láser es especialmente delicado Mantenga la nave enemiga centrada en el JAN Para fijarla y disparar un misil teledirigido El enemigo se ha quedado sin escudos El armamento de proyectiles es ideal para dañar el casco en este caso Enhorabuena Ha sobrevivido a su primer asalto en nave estelar Deberíamos inspeccionar el fuselaje En busca de piezas y otros materiales Tendrá que acercarse antes de poder acceder a los restos ¡Ahí va! ¡Toma! ¡No! ¡Vaya golpe! ¡Es que... Puesta de minería, Kier! Dos naves más de la flota carmesí Han saltado a nuestra posición ¡Vamos allá! ¡Vamos a darles pa'l pelo! ¡Ríndete ya! ¿Por qué no te rindes tú, tío? ¡No! 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 Esto no ha acabado ¡Por qué no te rindes tú, tío! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Acabad con él! ¡Buff! ¡Me están dando, me están dando! ¡Sol gravitacional dañado! ¡No podemos huir! ¡Eres historia! A ver, la integridad de tu casco de la nave está bajo mínimos. Llega a cero, tu nave esperará. Pulsa para reparar la máquina. No sé cuál es... Ah, vale. Estoy reparando el casco. Espera. Vale, ya está reparado. No hay que tener cuidado con el casco, ¿eh? ¿Cómo sigue en marcha esa vieja tartana tuya? No, no. ¿Dónde estás, tío? ¿No eres de ese grupo de exploradores? ¡Es que no os enseñan a volar! A ver... Venga, venga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estás, tío? ¡Vamos! ¡Vamos menos maquillado! ¡Suficiente ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 Vamos a ponerlo todo de atrapa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ti también te he hecho un pae La hostilidad de la gloja carnesí Ha sido mucho mayor de lo esperado A este paso Las posibilidades de que sus naves no cesen en su ofensiva Ponen en peligro nuestra misión En resumen Buscan la frontier y no piensan detenerse Debemos ocuparnos del capital local de la flota carnesí Según un escáner reciente Hay una instalación abandonada en la luna cercana a Krik Una escala perfecta para piratas No, pero... Fantasma carmesí ¿Esto qué es, macho? Ah Vamos a por ello, ¿no? Corre, cógelo Perfecto Perfectísimo Muy bien A ver, ahora Tenemos que irnos a... Al mapa estelar Vale, pone viaja entre los astros Aleja la vista para ver todo el sistema estelar Aleja la vista nuevamente para ver todas las estrellas del sistema colonizado Selecciona el sistema estelar para el que quiera dirigirte Para trazar una ruta Tu nave no puede abarcar más de una cierta cantidad de años luz De un salto Por lo que tendrás que saltar a astros cercanos Para viajar a un sistema estelar distinto Es decir Que en este caso Yo tengo que ir aquí, ¿no? Y aquí Le doy Establecer rumbo Y le doy a viajar Vale Estamos en órbita La instalación abandonada con nuestro capitán de la flota carmesí Vale, esperad Vamos a ver Vale, ahora vamos al icono Le damos Y vamos a aterrizar ¿No? Vale La flota carmesí es una confederación laxa De grupos de piratas independientes Que suelen dar problemas en los sistemas colonizados Les gusta dar guerra Seguiré sus pasos de ahora en adelante Vale Vale, pues vamos a salir Vamos a elegir primero esto Armas A ver, tengo 24 proyectiles Hasta que no sé lo que vale Vale, vale 200 proyectiles Y esto Bueno Pues por ahora Vamos a coger esto Pone escanea Criaturas Minerales y plantas Cada objeto único Escanea Aumenta de los datos del sondeo de plantas De planetas Venden todos los datos de sondeo a cambio de créditos Vale, ¿Venden todos los datos de arena? No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Cosechar ¿Esto que es, tío? Vasco. ¿Qué pasa, vasco? Ah, mira, aquí tenemos algo. Ah, plata. Esto sí que lo voy a coger. Me interesa. Esto también. Plata. Mira, aquí hay más cosas que coger. Plomo. Plomo. Ahora vamos a hacer la misión. Sin preocupaciones. Plomo. Pacedor Krip. Krip. Pacedores Krip. Bueno, esto lo vamos a dejar porque están ahí un poco agresivos. Y yo no quiero movidas. Ahí me está observando el pacedor Krip. Vamos a ver qué más hay. Antes de llegar a ver si podemos extraer más minerales. ¿Eh? ¿Qué ponía? ¿Al laboratorio? Ah, laboratorio de investigación. ¿De acuerdo con el escaneo? Las instalaciones de investigación abandonadas están en esta dirección. Vale. ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Proceda con cautela. Las criaturas alienígenas son impredecibles. No quiero guerra. ¿No te mato con esto? Me parece que quiere guerra, tío. Bueno, está te quieta, citana. La madre que lo parió. Creo que le vamos a tener que dar cuartelillo al amigo. Fibra de tejido, vale. No quería matarlo, tío. No quería matarlo, de verdad. No lo quería matar. Pero bueno, ha venido el colega dando pal pelo. Pues bueno, pues nada. Habrá que darle cera. Al pobre. A ver, que por aquí... No hay más. Ah, mira, que ahí hay algo, ¿no? Siempre todo esto me va a venir muy bien, tío. Vamos a coger el plomo. Vamos a coger el plomo. O sea, tengo que volar a la nave, así que... Mirad, bien más cosas. Oye, no he cogido nada, ¿eh? Oye, no he cogido nada, ¿eh? Voy a coger esto. Plomo, 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 plomo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay plomo? ¿Aquí hay plomo? ¿Esto es plomo? No, eso no es plomo, ¿no? ¿Dónde está el plomo? ¿Dónde está el plomo? El protocolo índigo dicta... Yo también le he hecho esa pregunta a Barrett, en diferentes momentos y sobre diferentes individuos que querían hacernos daño. Lo más probable es que Barrett le haya agraviado personalmente. Normalmente al seguir con vida, a veces tras escapar de una muerte segura, y a menudo por tener un objeto codiciado por diferentes personas. Constelación, es una sociedad de exploradores. Se fundó hace más de 50 años, con la misión de buscar lo desconocido. Los miembros suelen emprender misiones en pequeños grupos. Normalmente de una o dos personas. O, como Barrett y yo, de una persona y un robot. El número de miembros es limitado y pequeño a propósito. Si se une a Constelación, sumaremos un total de 10 miembros activos. Barrett diría que, hace miles de millones de años, todos éramos uno con el cosmos. Así que, técnicamente, se conocen desde siempre. Pero, en realidad, probablemente necesite su ayuda. Ahora, el número de personas conocidas que se han visto afectadas por los artefactos, aumenta a dos. Si no forma parte de la misión de Constelación, puede que nunca sepa más de la experiencia que comparten. Quiere demostrarle que confía en usted, para granjearse su apoyo. Aún dispongo de espacio de almacenamiento. Vale. Cartucho, láser, no. Eh... Inventario mío. Inventario. A ver. Recursos. Lo vas a llevar tú. A tu endo, dinero. Botiquín. Botiquín. A ver. Munición. Vale. Atuendo. Qué guapo. Cinco armas. Dos atuendos. Y dos municiones. Vale. Luego, ahora te las pido. Luego. Y lo obvia. No los mates. Si no hacen daño. No hagan nada. Oh, mira. Yerro. Vale. Bueno, eso no era hierro, creo. Acá, lo otro era plomo, creo. Lo que hemos matado. A ver. Inventario. No almas. No se puede dejar esto de... Espérate. Vamos a hacer una cosa. Aunque esté programado para el compás, ¿estás ya en posesión del objeto que necesita? Sí. Sí que lo estás, sí. A ver, pero esto es... Vale, vamos a hacer una cosa. Me voy a ir a la nave. Hola, qué bonito, chaval. Nos vamos a ir a la nave. Y la voy a guardar en la nave. Hay que guardar las cosas. No, 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 no. No, 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 aquí lo es. A ver, ¿dónde se guardan las cosas aquí en la nave? Consola, evasión, activación. Ya sabes cómo va esto, Vasco. El protocolo índigo dice que nada de desvíos, distracciones ni de maneos. En resumen, nada de divertirse. Salvo que dichos desvíos, distracciones ni de maneos, siguiendo estrictamente la terminología de Sara, sean imprescindibles para que esta nave espacial clase Discovery, la Frontier, llegue a casa sana y salva. Supongo que técnicamente esto todavía es cogerse la prestada a Constelación, aunque realmente no piense devolverla. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que tener un... ¡Hijo! ¿Dónde era, tío? ¿Dónde es? Siento sentarse. Cocina. No, pues déjase la Vasco, ya está. Puesto matado, aceptar, laboratorio. Farmatología. Mejora de rendimiento. Anti... no sé qué. Amor. Lebe... Solucionar. No, no, no. No, no, no. No, no. No, por favor. Amor. Minion. Adiós. Paraorsiapalan. Ah. . Aquaman. Especial. No sé lo que acabo de hacer, pero... Bueno, vamos a bajar abajo, cama, cocina, abrir, si es que hay que dejarle cosas a este hombre, a ver, no se puede dejar aquí, ¿no? Vale, pues ven aquí abajo. Barret y la flota carmesí tienen cierto. Transportar objetos es uno de mis protocolos más simples y útiles. Ya lo sé. Vamos a ver. Inventario. Ayuda, munición, todo... No. Recursos. Déjale que se lleven los recursos, él. No va a pasar absolutamente nada. La nota te la puedes llevar si quieres también. ¿Para qué quiero yo la nota esa, tío? Atuendo, casco... Vale. A ver, nada más hemos dicho que hemos mejorado esto, ¿no? No lo sé. Como no sé cómo va el tema. Espera. A ver. Porque el arma que hemos hecho... Tiene que estar ahí arriba, ¿no? A ver. A ver. A ver, a ver... ¿Pero hemos hecho un arma o qué hemos hecho, tío? En el momento. Pero esto... Vale. ¿Y ahora qué? Descubre cómo fabricar modificaciones de cañones para las almas. Sí, pero... Bueno, da igual. Venga, vámonos. Vamos. No sé si lo he modificado bien, lo he modificado mal. Ya le iremos pillando el truco. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos ahí en... Donde los piratas. Vamos. Vamos, vasco. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Un laboratorio, hay que tener cuidado ¿Eh? Hombre, esto me lo llevo ¿Algo más por ahí? Mira, aquí hay cosas Plomo Plomo, plata ¡Eh! Vale, vamos a negociar Mandante, deberíamos continuar Aceptaré cualquier número de objetos Vale Eh... Inventario Venga Venga, pues vamos a... vamos a seguir ¿Y por aquí? ¿Qué es lo que hay, tío? Un jugo Un jugo Un taladro No Es que no voy a coger nada O sea, no voy a coger nada de esto Porque... Luego... Puedes sobre... Puedes sobrecargar al... Al compañero, tío Y luego tienes movidas Y luego tienes movidas A ver, ¿esto qué es? Un extintor Bueno... Pero es que... Pero es que si luego supiera cómo se vende todo Ah... Hasta que no sepa... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Caja de almacenamiento... A ver... Ah... Vale, nada Vale, nada Vale, nada Vale, nada Una grapadora Vale, nada Gente mala... Chistes malos... Juego... Una masa Valor... Valor... 50 Juego de mesa Drapados Qué curioso Esto es de las colonias unidas Pero estamos en espacio del colectivo Freestar Tiene sentido pensar que esta... Fue una base secreta de las C-U C-U ¿Y qué son las C-U? Valor 3... 1,40 Nada... Bueno... 1,40 puede valer A ver... A ver... A ver... Bueno... Lo llevamos... Por si acaso luego hay que venderlo... Lo que sea... O si hay que tirarlo... Pues se tira... A ver... ¿Esto qué es? Uff... Se puede emplear como material de cualitación... Este primero lo llevamos... ¿Esto qué es? Una nevera... Uvas... Uvas... Nos llevamos las uvas... ¿Esto qué es? Nada... Cilindro... Café... Cilindro... Café... A ver... Vamos a ir poco a poco... Primero vamos a coger lo más importante... ¿Qué es esto? Nada... Nada... ¿Esto qué es? Esto si me lo llevo... Esto si me lo llevo... Créditos... Esos son créditos... Vale... Pues a partir de ahora... Ya sé lo que son los créditos... ¿Esto qué es? Muestra... Genética... Nos vamos a llevar uno... Por si acaso... Espera un poco más... ¿Eh? No podemos... Sobregar ganos... Vale... Nada... 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 Quince... Nada... Y nada... Botella de muestras que le diga... Nos la quedamos... No sabemos lo que hay por aquí... Tío... Por haberlo que... Cualquier cosa... A ver... Una cuchara... Un martillo... Nada... Nada... ¿Esto qué es? Bueno... El cinto no lo llamamos... Tiene valor... Tiene valor... Tiene valor... Tiene valor... Tiene valor... No... No le llamamos la grimpadora... Por que... Por si acaso... A ver... Cuidado vasco... déjame pasar por favor algo ha pasado aquí un cuaderno el típico y este cuaderno este está muerto tío macho ya ha pasado para que esté muerto colega abrió a ver bueno venga nos llevamos esto no lo sé por qué pero bueno lo que no esté llevando vamos a seguir vasco por aquí aquí no hay nada aquí no hay nada hay gente eh, se les oye no hay nada vale cuidado empleo empleo de chac manopla estornillador lo cogemos yo creo que no voy a coger más eh yo creo que no voy a coger más eh ¿dónde estás? joroba no siento dolor pero dicen que es espantoso quita vasco quita quita vasco quita quita vasco quita joder te has metido en medio tío te has metido en medio vasco ¿estás bien? ¿estás bien? han parado todas las balas ¿no? me quedo flipando vale vasco espérate hemos matado a tres uno aquí está el tercero vale vale naranja añadido bien vale valor ahí va las cartas si te las cogemos tiene valor esto es 155 de valor nada nada agua eso sí cóctel a ver el cóctel este nada 35 todo nada poco a poco poco a poco a ver esto nada las bandejas no valen mucho bandejas nada esto nada 12 55 uy esto si que nos cogemos las tenazas el sándwich ese también lo vamos a coger no sé por qué el sándwich ese también lo vamos a coger a ver esto 200 de valor nada si no tiene mucho valor si no tiene mucho valor cuaderno 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 vale eso unido alrededor son los gajas o bandejas leche masa cuaderno vale No, no, no Cuidado, compañero. Madre mía, fue lo mejor. Típico de las colonias unidas, poner algo en una jaula hasta que te mate. ¡Otra vez! Apósito para con... Esta me la he pillado. ¿Esto qué es? ¡350! Vale, coge 75. Vamos a ver qué hay por aquí. Uno, uno. Creo que ya está todo, ¿verdad? Esto lo voy a coger, esto lo voy a coger, esto lo voy a coger y esto sí lo voy a coger. ¡Ah! 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 En combate hay una alta probabilidad de muertes humanas Salud, inventario, armas Neon, 68 proyectiles 68 proyectiles ¡Venga ya! ¡Esto no es justo! Creo que este enemigo ya no está por aquí ¡Aquí! ¡Está aquí! Este enemigo está aquí ¡Cuidado! ¡Pero qué mierda! ¿Qué arma es esta, tío? Pero técnicamente no estoy... ¡Vaya mierda de arma, tío! ¡Vivo! ¡Vasco, no sé en dónde me disparas, tío! ¿Qué estás haciendo, tío? Las muertes a su propia supervivencia ¡La cabamba! Mi objetivo es su centro de masas ¡Quítate del medio, por favor! ¡Acabemos con esto! ¡Ah! ¡Es muero, otro niño! ¡Ah! ¡Es muero, otro niño! ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? Vale, pues vamos para abajo Vamos primero para abajo porque no sé ni lo que he dejado porque, claro, he ido tan deprisa a matar a estos gansos A ver, ¿esto qué es? Nada ¿Esto qué es? Hemos dicho que era genético Sé que no vale mucho, pero bueno Valor, valor Trece Cuaderno Pirata A ver, ¿esto qué era? Nada Vamos a ver qué es por aquí Esa es una taza que no vale para nada Esto si vale pasta Nada Libros Libros Ahí, ahí Aquí, ahí Aquí, ahí Me voy a ver un botiquito Pero bueno No hay nada Vale Hemos pasado esta zona Eso, nada A ver por aquí qué hay Vale Vale, por aquí Es lo que se ve, ¿no? Vale, esto sí nos lo llevamos, tío No sé lo que era eso pero nos lo llevamos también Nada Eso es nada Científico loco Eh, créditos Los créditos para nosotros, majos Vale 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 Científico loco Nada Esto, nada Mira, una ganzuita que nos ha regalado el señor científico Científico Y este Y este Espérate Porque he pasado antes He hecho así No sé si ha... ¿Era esto? No Lo han abierto, ¿no? Joder A ver, esto qué es Nada, nada Vale He usado esto ¿Qué es lo que hace, tío? Veo el escritorio Veo ventana Vale Valor 35 Sería recomendable Dejar atrás algunas cosas Vale pues Entonces vamos a hacer una cosa Se me ha ocurrido que ha experimentado Me alivia que haya renunciado A cargar con todo por su cuenta Bien Entonces inventario Inventario Nos vamos al inventario Nos vamos a varios Y esto Y esto lo llevas tú Muy bien machote Gracias Nada entonces esto Vamos a dejarlo Joder es que Vale este si porque son 300 Esto si porque son 300 Vale nada A ver Ganzúa Eso también nos lo llevamos tío Nada Vamos a ver Vamos a ver Que podemos Que tenemos por aquí Uh Contenido de armas Uy que bien Vale este no lo llevamos Esto que es Vale el cuaderno Nada Es un cuadernito Vale 240 no lo llevamos Espera O de green Por supuesto Vale Seguimos avanzando A ver por qué Hay por aquí Por aquí Nada A ver este que tiene Aluminio Perfecto Cloro 55 Esto de 320 También nos lo llevamos 55 Nada Nada No nos vamos a llevar Nada de esto Tío 7 de valor 12 de valor Venga esto no lo llevamos Esto también Esto también Esto también Esto también Esto también Esto también Hay que ir leyendo todo Porque te dice Por ejemplo Esto no vale para nada Pero si te da una Por ejemplo Esto si es importante Este está fuera De juego Vale Vamos Despacio Vale Pero antes de todo Vamos a ver Qué es esto Esto es Nada Nada Si para vender Está bien Pero Mira Un marco digital 35 93 Cuadernos 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 Esto no lo vamos a llevar También Esto no lo llevamos También Yo me encargo Metedle presión Luego de cobertura Déjalo La violencia Disminuye Notablemente La esperanza De vida Alerta El enemigo Ha vuelto Cubrirme A ver Espera Inventario Almas No No tengo Cero proyectiles Uy Qué buena La escopeta Deja 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 Dejadme Pasar Pasa Pasa Por favor Déjame Pasar Tío De verdad No me vas A dejar Pasar Venga Ya La paz Ya no es Una opción Viable Te he encontrado ¿Dónde estás? Vas a morir O tú Comandante El protocolo Eh Algo tenía aquí Eh Hombre Y a ver Este Y el otro Y el otro Y el otro Frankie Ok Vale Aunque esté programado Para el combate ¿En qué puedo ayudarle? En que me vas a llevar Cosas Tío En que me vas a llevar Mazo de cosas Recursos Esto 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 Y esto Esto me lo vamos a llevar Vale Un boli Un este Eso también me vale Vamos a ver Que hay por aquí Usar Vale Y para qué he utilizado La ganzúa Tío Ahora aquí te cuentan La guerra Creo que Me has malgastado Una ganzúa Amigos Bueno Aquí hay créditos Wow Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Perfetto, perfetto. Mierda, hemos cogido lo que no es, tío. Bueno, no pasa nada. No sé por qué cogemos eso, la verdad. A ver, ¿qué más cosillas se...? ¿Por aquí hemos estado, tío? Sí. Hemos estado por aquí. Nosotros hemos entrado por otro lado. Es insensato que transporte tantos objetos por su cuenta. Trae, ven. Barret y la flota carmesí tiene. Transportaré con gusto lo que necesite. Joder, tío, de verdad. A ver, laboratorio, a ver. Armas. Armas me vas a llevar... Mira, esta no. Esta no, esta no. Esto sí. No. Vale. Y ahora... Recursos. Y... Bueno, esto también, por si acaso. Venga. Venga. Hemos entrado por aquí, ¿no? Sí, eso es. Hemos venido por aquí. Hemos... Abierto esto. Hemos cogido esto. Hemos ido por aquí. Este tío no lo hemos visto. Así, perfecto. Hemos ido por aquí. Hemos entrado por aquí. Hemos entrado por aquí. Vale. Y aquí. Y aquí. No sé por qué cojo eso, pero bueno. ¿Cómo pone...? Ah, mira, esto sí. Esto es importantísimo de llevar. Y ahora aquí, que es en donde me he escondido. Hay que ir mirando todo, chicos. Mira, aquí también. Mira lo que tenemos. ¿Han visto? Ah, vale. La caja está abierta. Que lo hemos abierto, creo. Vale, nos vamos. Vale. Toma, vamos a ver. No. No. ¡Suscríbete! ¿No puede ser? Espérate, vamos a volver a hacerlo Ah, no tiene ganzúas, espera Comandante, deberíamos continuar ¿Cómo puedo serle de ayuda? A ver, necesito ganzúas, tío Para, carta, 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 cinta, cinta En base ¿Ves? Aquí Gracias ¿Qué narices es esto, tío? No puede ser Pero, tío Esto no va a dar Es imposible, pero, ¿cómo? 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 Es que... ¿Pero qué me estás contando, tío? Madre que os trajo al mundo, ¿eh? Madre que os trajo al mundo, ¿eh? ¡Joder! Pensaba que no la iba a abrir nunca, tío No tiene nada mezclado Bueno, la habremos cogido, ¿no? Detecto una caja fuerte en las cercanías Podríamos usar su contenido, siempre que tenga actúas digitales O tal desprecio por los derechos de propiedad No lo sabe Es que... No me... No. No. No... No. No no. No es que me la como. No. 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 morir todos. El repetidor de comunicaciones está destrozado toda la habitación. No podemos pedir ayuda. Oigo a los roborfos rugir en alguna parte y a más gente gritando. ¿Caja fuerte? ¿Dónde? Ah, vale. La caja fuerte es esta. Está seca. La hemos cogido todas nosotros. Bien. Vamos a coger el diesel por si acaso lo necesitamos. Por aquí no hay nada, ¿no? Venga, vamos, vamos. Vamos, mi buen compañero. A ver, ¿qué tal? Se me ha ocurrido que ha experimentado. Pondré sus cosas a buen recaudo. Inventario. Cascos. Aduendos. Munición, nota, recursos. Estos. Y varios. Bueno. Vamos a ponerlo en primera persona. Espera, espera. Ahora. ¿Será coña? ¿La Frontier tiene a otra persona al mando? ¿Trabajas con Barrett o le has quitado las llaves de la nave a sus frías y cadavéricas manos? A nosotros, Barrett ni nos va ni nos viene. Queremos la nave, la Frontier. Y si ahora eres tú quien está al mando, tenemos que librarnos de ti. Bueno, pues. No. No. Mira, puede que tu colega, Barrett, no te lo haya dicho, pero es que cuentan ciertas leyendas sobre esa nave. Sobre los tesoros que Constelación guarda en sus hangares de carga. El botín de un centenar de planetas. Y va a ser nuestro. Una afirmación parcialmente correcta. La Frontier ha visitado muchos planetas y lunas, pero lo único que albergan sus hangares de carga son piezas de repuesto, polvo, partículas de comida deshidratada y un tipo de hormigas. Me da igual que Barrett haya programado a este robot para decir tonterías. Esta nave será nuestra. No nos va a dejar sin nuestro botín. No te creo ni un poco. Tu nave está a rebosar. Y la queremos. No te creo ni un poco. Tu nave está a rebosar. Y la queremos. No me lo puedo creer. ¿No hay ningún tesoro? ¿Hemos estado siguiendo esa vieja nave de constelación para nada? Fuera. Coge a tu robot y tu nave y pírate de aquí. Como os vuelva a ver, no saldréis con vida. Ahora deberíamos poder viajar al cuartel general de constelación sin la intromisión de la flota carmesí. Vamos, hijo. Si no me dejan pasar, pasarle yo, macho. Usa el viaje rápido. Inventario, paseo, nave... Y como hago el viaje rápido, tío. Y como hago el viaje rápido, tío. Y como hago el viaje rápido, tío. Usa el viaje rápido para ir a nave. Si, jo. Comandante, para llegar a la logia, tenemos que saltar al planeta Jemison en el sistema de Alpha Tentauri. Y luego aterrizar en la ciudad de Nueva Atlántida. No se preocupe, se habituará a todo esto en breve. ¿Dónde estás tú, tío? A ver, ¿dónde estás, Vasco? A ver, Vasco. Hemos de llegar al sistema de Alpha Tentauri iniciando protocolos. Ahora me vas a dar todo, tío. Se lo quedas tú, eh. Se lo quedas tú, eh. Levantarse. A ver. Centauri. Nave. Bodega. Eso es. No. Entiendo su apego a todos esos objetos. Esto sí. Esta no. Ah, entonces guardamos esta. Claro. Trajes. Mochilas. Las mochilas no sé lo que voy a hacer con ellas, la verdad. Cascos. Bueno, por ahora, como no sé si se puede vencer. A ver. Cascos. Este es el que hay que echar. Eso es. Atuendos. Vamos. Vale. Ayuda. Agua con gas. Va. Paquete de comida. Paso. Vale. munición, nada esto si, lo guardamos recurso, guardamos todos por ahora, como no se para que sirven todos estos recursos se guarda todo y en varios también esto también lo guardamos todo tu crédito, bolsa masa, valor, vale dotación, esto que quiere decir, gestionar tu tripulación cambiar, asignar, vale dispersionar vale, salimos habilidades, que tenemos la habilidad aceptar no se puede subir rango, ¿no? ahora espérate inventario espera me tengo que poner el gasco, macho, ¿qué pasa? joder ahora, tío vale, está todo perfecto vale, ahora donde vamos a bajar puedes usar el viaje rápido y directamente en el menú bueno, ahora veremos sentarse no sé para qué servirá todo eso, pero cuando sirva despegamos vale ahora que vale vale Mapa A ver, otra vez A ver Activar Vale Ahora vamos a hacer un salto Y nos vamos Esperad, vamos a hacer el salto ya Nave Frontier Le habla la seguridad de las colonias unidas Mantenga el rumbo y prepárese para un escáner Escáner completado, no se ha detectado contrabando Permiso para aterrizar en Nueva Atlántida Aterrizamos Nueva Atlántida Aterrizamos No pues No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Completado! ¡Suscríbete! ¡Completado! Desarrollo del puesto, construcción, decoración, y robot 1. Desarrollo del puesto, armamento, completado, bloqueado, comida. Vale, pero esto, ¿qué quiere decir? El laboratorio de investigación, tío. Vale, pero aquí va mi pregunta. Si yo ahora voy aquí a mi inventario, las armas no son las mismas. Entonces, no entiendo nada, de verdad. No lo entiendo, ¿eh? No sé, no sé, o sea, ya veremos a ver. Puesto de investigación. Ya investigaré a ver qué es. Bueno, pues, no hay látida. Sí, pues, no tengo... Ojo, a ver, espérate, macho. A ver, nave... Poder... Poder... Ayuda... Ayuda... Y varios... Y varios. Bandeja de muestras médica, baraja, caja, cincel, cinta métrica... Fuego, manceta, marco, microcopio... Entonces... Ojo, macho, y el recurso visual se puede emplear con material de fabricación. Ah, mira, pero un botiquil. Y ahora, espérate, porque voy a devolverlo. No, 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 pero no en bodega. Inventario. Cero, cero. Venga, vale, nos lo llevamos. Hola, vasco. ¿No vas con Barrett? Déjame adivinar. ¿Otra vez con el protocolo índigo? Dispone usted de gran memoria. Espera, voy a hacer una cosa. Sonido... Ajustes... Ayuda... Ajustes. En sonido... Maestro... No, espera. ¿Y ahora dónde vamos, Vasco? A ver, a ver, ¿dónde vamos, macho? Ah, para allá. ¿Qué es esto? Está muy bien el sonido. Yo creo que la voz ahí, vale. ¿Ahora sí? Para ti, Bobby, eso incluye conocer a tus nuevos padres, ¿dónde vas a entrar en la ciudad? No te detengas. Vale, no te buscan. Todo en orden. Disfruta de tu visita. Vale, pues gracias. Gracias. Distrito. Mackenzie. No, distrito... M... no sé qué. Echale de menos Nueva Atlantida cuando Tony y yo nos larguemos. Bueno, pues nada. No. Muy bien. No le eches de menos. El agua proporciona cierto placer estético. O eso me ha contado Baffet. Nueva Atlantida recurre a la hidroeléctrica avanzada para conseguir casi toda su energía. Subicación descubierta. No. 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 Seguramente le diría que ahora. Parece que tenemos visita. Te damos la bienvenida a Constelación. Tenemos mucho de qué hablar. Hola, Sara. ¿Te importaría explicarnos qué le ha pasado a nuestro amigo? ¿Por qué tú estás aquí y él no? Nos han atacado a unos piratas, Barrett me pedió estas. Ya veo. Vasco, corrobóralo. Todas las afirmaciones se atienen a los hechos. ¡Qué típico de él! Barrett le da nuestra nave y nuestro robot a la primera persona que pasa de esa cuadrilla de mineros que ha empleado. Walter. Y si no hubiéramos insistido en instalar esos protocolos de emergencia, te garantizo que esta persona estaría a mitad de camino de neón. Pero no ha sido así. Está aquí, con el artefacto. Gracias, Mateo. Centrémonos en lo que tenemos delante. ¿Os parece? ¿Qué ocurrió cuando fue extraído? ¿Alguna persona vio algo? ¿Oyó algo? Interesante. Una descripción de la experiencia similar a la de Barrett. Con menos florituras. ¿Veis? ¿Lo estáis oyendo todos? ¿Me creéis ahora? No estaba en duda que eso ocurriese o no. Pero sinceramente, Katri, si esperas que creamos ese... Si este es el mayor misterio del universo, ¿por qué no podría formar parte del misterio último? Caballeros, ¿podemos centrarnos, por favor? No, eh. Creo que es hora de que probemos tu teoría. Bien. Veamos. Sabemos que los artefactos reaccionan entre sí. Las piezas que ya tenemos se mueven cuando están cerca. Y si añadimos esta nueva a las dos que ya habíamos conseguido... El artefacto. Ponlo en esta mesa de aquí, si eres tan amable. Miradlo. Es como nosotros. Y mira que al principio pensábamos que solo habría dos de estos. ¿Y ahora qué? ¡Madre mía! ¡Eso es! ¡Están reaccionando! Mirad cómo se unen. Y mirad la energía que salta entre ellos. Ningún material producido en los sistemas colonizados puede hacer eso. ¡Ninguno! Es... Tranquila, chica. Respira. Te va a dar un infarto. Y no será la única. Si se unen, significa que forman parte de un conjunto. Fabricado por una inteligencia más allá de los sistemas colonizados. ¡Wow! Esta pequeña apuesta sigue en 2.000 créditos, Katrin. Y tanto que sí, Walter. Bueno, si tuviéramos todas las respuestas no sería tan emocionante, ¿verdad? No es que quiera romper la magia del momento, pero ¿qué vamos a hacer con nuestra nueva amistad? ¿Quieres ponerte a trabajar? Ver si la exploración es la vida que deseas llevar en este pequeño universo nuestro. ¿Qué pasa? Individualmente, solo son pedazos de metal extraños. Otra rareza de los confines inexplorados del espacio. ¿Y qué son? ¿Qué forman al juntarse? Bueno, ahora tú eres parte de la solución a ese rompecabezas. Me parece justo, pero necesitarás un lugar donde quedarte en la ciudad, ¿no? ¿Por qué no te instalas aquí? Te debemos eso al menos. Ven a buscarme cuando lo tengas todo listo. Y toma. Creo que te has ganado una recompensa por traernos el artefacto. Además de créditos, ¿qué te parece si te damos una mochila con funciones propulsoras? La vas a necesitar. Eso sí, ten cuidado con los chichones. Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Recompensa de la misión. Vale, el viejo barrio. Habla con Sara. Si es que te obligan a... Habla con Sara. Bueno, ¿nos ponemos manos a la obra o aún hay algo más? No, me parece bien. Somos exploradores. La humanidad siempre ha tratado de comprender lo desconocido. Nosotros nos lo tomamos algo más en serio que el resto. La fundó un hombre llamado Sebastian Banks hace décadas. Quería que un pequeño grupo de cada rincón de los sistemas colonizados trabajara en la mayor pregunta de todas. ¿Qué hay ahí fuera? Estos artefactos podrían ser lo que siempre hemos buscado. Es otro gran secreto que el universo quiere que desvelemos. No sé qué habrás oído, pero me lo imagino. Para empezar, puedes ir olvidándote de todas las historias sobre nuestra desaparición. Prefiero no ir dejando nuestro nombre por todas partes. Lo único que importa es explorar el universo y descubrir lo desconocido. Además, un poco de misterio nos da margen de maniobra. Tener una reputación podría limitarnos de muchas formas. No mucho, pero ya los has visto. No hay que ser un genio para darse cuenta de que nos enfrentamos a algo extraordinario. Sea lo que sea, tendremos que averiguarlo. Es nuestro trabajo. Bien, pues aquí vamos a dejar el primer replay.